Esperamos un poco este encuentro para empezar a conversar y en esta etapa de transición que entendemos que es una etapa que tiene que ser importante, que es importante y donde la información que nos va a dejar el gobierno que actualmente lleva adelante la administración de la provincia para el gobierno electo es un insumo esencial para obviamente poder continuar con las cosas que están en marcha y con una mirada de política que va a tener el gobernador electo continuar adelante con la administración de la provincia. ¿Cuáles son las inquietudes principales? Bueno, en general, la información más importante, como dijo Leonardo, es la que vamos a charlar seguramente la semana que viene cuando se junten los equipos, pero tiene que ver obviamente con la cantidad de personal que tiene el Estado, los entes descentralizados, las obras, la situación que están las distintas obras que tiene la provincia, que están en ejecución, que están en proceso, obviamente en marcha y ejecutándose, el Estado general de las deudas que tiene la provincia, los créditos, los compromisos, la verdad que obviamente el tema económico es un eje y que de ahí seguramente van a empezar a surgir otras dudas y otras cuestiones que van a empezar a resolverse en la medida que se vayan planteando las mesas de trabajo y los espacios de reunión. Yo estoy designado, pero obviamente, como hace referencia Leonardo, es mucha la información que hay, así que seguramente van a intervenir, como seguramente el resto del equipo del gobierno, también del gobernador electo van a empezar a trabajar para intercambiar información. ¿Serían equipos de economía y qué otro tipo de equipos estarían en esa reunión de la semana que viene? En principio de economía. Sí, en principio de economía. Bueno, hay una colocación de bonos que hizo en su momento en el exterior la provincia por 180 millones o 200 millones de dólares. Bueno, esto tenía leyes asignadas para ejecutar obras. ¿Ustedes están interesados en saber qué nivel de ejecución tienen esas obras y cuánta plata de esos dólares fue insumida allá? Me parece que nuestra intención es, en general, tener información de todo, de esto y del resto. No de algo en particular por la cuestión del crédito, sino en general de toda la obra pública que está llevando adelante hoy la provincia. Usted decía recién que se va a continuar con lo que se está haciendo. ¿Esto ya está definido o se va a analizar antes de dar este paso de continuidad? Porque recordemos, hay obras como El Corredor del Viguel, que tuvieron en algunos momentos sus cuestionamientos. ¿Es el gobierno de Gustavo Mele ya dispuesto a continuar esa obra? Lo acabas de decir vos. Hay muchas cosas que vamos a tener que analizar. Entonces, me parece que decir algunas cuestiones cuando todavía no nos hemos sentado a tener el detalle de la información, me parece que no está bueno hacer referencia a eso porque es hablar sobre algo que no tenemos en concreto información. Entonces, a medida que vayan avanzando las reuniones, que vayamos teniendo la información y contando con los datos, vamos a poder dar certeza sobre esto. ¿Cabe la posibilidad que el gobierno electo, una vez que esté constituida la nueva legislatura, envíe una ley de reforma de esta asignación de recursos específicos que se hizo en su momento para redistribuirlos? Y si es necesario, seguramente, sí. Digo, esto se va a analizar en detalle con la información y ahí es donde van a poder tomar. Digo, uno no puede tomar decisiones si no tiene datos, si no tiene la información. Entonces, es fundamental tener la información para poder tomar decisiones, las correctas, obviamente. ¿La gestión entrante pretende formar parte de la confección del presupuesto próximo? Sí, compartíamos con Leonardo un poco esto y también las intenciones, obviamente, transmitidas a él por la señora gobernadora, de que también participemos en esto. Así que, seguramente, en el marco, un poquito como hizo referencia recién el ministro, es que se van a llevar adelante estas reuniones para que, obviamente, se pueda participar de la confección de ese presupuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!